Oficialía Mayor autorizó a los tianguistas de la Colonia Juárez, que regularmente trabajan los domingos en la plazuela y las calles aledañas, para que se instalen con sus puestos a ofrecer diversas mercancías durante las últimas dos semanas de diciembre. El Oficial Mayor Jorge Patrón Unger señaló que es en esta semana, previa a la celebración de la Navidad, cuando se espera mayor movimiento de comerciantes y clientes en esa zona de la ciudad. Se les da oportunidad de que ellos puedan vender sus mercancías en las últimas dos o tres semanas. Se intensifica ya en esta semana, que es la semana esta cercana ya a la Navidad. Tenemos aproximadamente 200 tianguistas que pidieron permiso. Los tianguistas aprovechan estos días para ofertar mercancías que la gente busca para regalar en Navidad. Ropa, zapatos, juguetes y videojuegos son algunos de los artículos más vendidos en estas fechas. Con imágenes y edición de Erick Bandilla para las Noticias TVP, Eunice Redondo.